Yo puedo decir que yo estoy ahora mismo donde estaba el PSOE antes de firmar los pactos, estoy donde estaba el PSOE antes de ir a las elecciones, estoy donde estaba el PSOE cuando dijo cuál era su programa de gobierno, estoy en eso. Y ahí no dijeron que iban a hacer un acuerdo, ni que iban a hacer una ley de amnistía, ni que iban a dar la posibilidad de transferir la caja única de la seguridad social al País Vasco, ni que iban a condonar la deuda de Cataluña. Las deudas de cada quien, que las pague cada quien, no las tenemos que pagar todos los españoles entre nosotros para unos. Eso es faltar a la igualdad entre los españoles y eso es faltar a la solidaridad entre los territorios de España. Artículos 1 y 2 de la Constitución. La verdad es que el PSOE actual no tiene las mismas prioridades, ni siquiera transmite un proyecto para la sociedad española como transmitía el PSOE de la transición. para ser líder, para ser importante y dirigente de un país, Antonio Gramsci, que es uno de mis ídolos, decía que el líder, la misión del líder es dirigir a un pueblo hacia un nuevo destino. Y aquí habría que preguntarse hacia qué destino nos dirigen. Con este panorama electoral en España, lo ideal sería buscar un gobierno de gran coalición. Eso lo dije después de las municipales y lo tengo escrito. Yo creo que eso podría haber ayudado a España. Lo demás seguramente no, porque claro, cuando llega la necesidad de formar gobierno en las distintas comunidades autónomas y las distintas comunidades autónomas actúan por libre, por así decirlo, sin una... y se ponen a correr para tener su gobierno propio, ya sea en Castilla y León, ya sea en Valencia o ya sea donde sea, eso deja sin margen de maniobra a los dirigentes políticos del respectivo partido.